Y así estoy Ahora, tengo diez mil historias y candidatas para mis sueños Y por supuesto las decepciones de los más buenos Tengo las capitales de todo el mundo para pensarte Tengo solo segundos para levantarme y dejar de amarte Y así estoy yo Requete bien, a veces mal, sometimes okay Y así estoy yo, buscándome, la soledad me viene bien Porque es mentira que yo viva esperando, que yo viva soñando, que yo viva contigo ¿Para qué sueño tanto? ¿Para qué sueño tanto? Si me faltas mi amor Porque es mentira que me duelen las manos por subir descarando Pa' tenerte conmigo y sentirte a mi lado ¿Para qué estar cansado de esperarte mi amor? Y así estoy yo, requete mal, a veces bien, comer y mal Y así estoy yo, buscándote, la soledad me va a comer, me va a comer Sabes que eres hermosa y te aprovechas de tus encantos Sé que si me distraigo puedo quedarme entre tus manos Seguro si te enfrento con mis amores yo te consigo Seguro si me jodes será una vez y ya no conmigo Así estoy yo, requete bien, a veces mal, sometimes okay Y así estoy yo, perdiendote, la soledad me va a comer Porque es mentira que yo viva esperando, que yo viva soñando, que yo viva contigo ¿Para qué sueño tanto? ¿Para qué sueño tanto? Si me faltas mi amor Porque es mentira que me duelen las manos por subir descarando Pa' tenerte conmigo y sentirte a mi lado ¿Para qué estar cansado de esperarte mi amor? Porque es mentira que yo viva esperando, que yo viva soñando, que yo viva contigo ¿Para qué sueño tanto? ¿Para qué sueño tanto? Si me faltas mi amor Porque es mentira que me duelen las manos por subir descarando Pa' tenerte conmigo y sentirte a mi lado ¿Para qué estar cansado de esperarte mi amor? Y así estoy yo, perdiendote, la soledad me va a comer Y así estoy yo, buscándome, ya lo vivo esperando Y así estoy yo, buscándome, ya lo vivo esperando La soledad me va a comer, me va a comer Porque es mentira que yo viva esperando, que yo viva soñando, que yo viva contigo ¿Para qué sueño tanto? ¿Para qué sueño tanto? Si me faltas mi amor Porque es mentira que me duelen las manos por subir descarando Pa' tenerte conmigo y sentirte a mi lado ¿Para qué estar cansado de esperarte mi amor? Y así estoy yo